Ortega Cano al límite, rompe su silencio, no tengo fuerzas para luchar Lo cierto es amigos que Ortega Cano está viviendo uno de los peores momentos de su vida porque en ello está implicada su mujer Ana María Aldón, su hija Gloria Camila a la que adora y por si faltaba poco, Rocío Carrasco con su documental en el nombre de Rocío Pues bien, aquí os dejo la última enganchada que ha tenido Ortega Cano con los medios y la verdad es que está fuera de sí con todo este acoso mediático que está sufriendo Oigámosle A quien culpa de sus males, de los males de pareja, es a los medios Tras unos días en Costa Ballena, alejado de las polémicas alrededor de su matrimonio José Ortega Cano ya está en Madrid, ultimando los detalles para el museo en su honor A su llegada, el maestro recibía a la prensa bastante serio y molesto Buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra? Ana María volvió a ir a Madrid, ¿quién ha reunido con ella? Han estado muy pocos juntos en Madrid, ¿verdad? ¿Va a ver esta noche Ana María? ¿Y cómo está su relación? ¿Qué? Estoy muy enamorada de Ana María Enfadado ante tanta pregunta, el diestro amenazaba con llamar a la policía Déjenme tranquilo, por favor, déjenme tranquilo, si no, aviso a la policía Por favor, dígale usted a esta gente que se vayan de aquí Ya está bien No, no, de gracia en nada No se lo merecen, para nada Tras esta escena, un vigilante de seguridad se acercaba al domicilio del torero Pues no, porque esto es una cosa de tal de otra Me voy a ir de vivir de aquí Nada más que por la falta de... Visiblemente nervioso, intenta abrir la puerta, pero esta se le resiste El vigilante le alumbra con su linterna hasta que finalmente lo consigue Pero cuando se dispone a cerrarle la puerta Ortega Cano se adelanta con un portazo Lo cierto es que Ortega Cano se le nota que no puede más Todos son embestidas, tanto por su mujer como por su hija que contesta Y si faltaba poco, el documental de Rocío Carrasco Que no queda nada bien parado Y se augura una segunda parte para él Bueno amigos, como siempre os digo Comentar, dar like Y hasta el siguiente vídeo, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!